Múltimo café Más duermo últimamente Vivo deprisa y sin moderación Me siento cómodo girando en el ciclón Ya no es tan frecuente el miedo a no volver a verte Un disparo en Berlín Y cientos de palomas escapando de allí Sonrío al imaginar lo que dejamos pasar Lo que dejamos Porque el mundo no nos va a esperar Por mucho que quieras Porque nadie nos devolverá Ni una primavera Los fuegos artificiales abren los portales del verano Las luces bailan entre las ondas del lago Y en el aplauso más violento me despierto de aquel momento Otro universo de atardeceres en nuestro balcón De los vecinos raros en su eterna discusión De la culpa cuando en casa hay alguien esperando Un disparo en Berlín Y cientos de problemas escapando de allí Sonrío al imaginar lo que dejamos pasar Lo que dejamos Porque el mundo no nos va a esperar Por mucho que quieras Porque nadie nos devolverá Ni una primavera Porque no dejamos de cambiar Aunque a veces duela Porque no hay más posibilidad Que avanzar a ciegas Sombras y luces de neón Besos que liberan estallidos de color Siluetas que cruzan veloces la estación Imágenes y voces que serán Solo un rumor Buenos Aires, Madrid La luz de Barcelona no es la misma sin ti Buenos Aires, Madrid Buenos Aires, Madrid La luz de Barcelona no es la misma sin ti Pero ya no cuesta imaginar Lo que dejamos pasar Lo que dejamos Porque no dejamos de cambiar Aunque a veces duela Porque no hay más posibilidad Que avanzar a ciegas Que avanzar a ciegas